El encoñe. ¿Cuántas personas no han estado encoñadas en su vida? ¿Y cuántas al día de hoy se siguen preguntando qué significa estar encoñado? ¿Será que amé? ¿Será que no amó? Definitivamente estar encoñado significa depender sexualmente de otra persona. Necesitarla, obsesionarse por el encuentro sexual, por el apego sexual con esa exclusiva persona. Muchas personas dicen, ¿es sano? ¿Es malsano? ¿En qué se diferencia del amor? El encoñe es sano mientras usted lo considere. Pero cuando se exceda, mucho cuidado, ahí rebasa la copa de lo malsano. Se diferencia del amor, en que el amor es evolucionado y madura. Y el encoñe se perpetúa solo para satisfacción sexual y divertirse por placer. Pero mucho ojo y mucha atención, el encoñe cuando se termina genera ansiedad y el amor cuando se acaba genera dolor.